y aquí le traigo un tutorial para explicarle a ustedes como ustedes pueden añadir el efecto de mosaico pero solamente más que al otro de la cara no a la ropa ni el gesto de la foto ok solamente el otro este yo con esta herramienta que está aquí esta herramienta que se llama herramienta de selección rápida pero yo marqué todo todo el otro en este y yo tengo unos tutoriales explicando cómo se hace esto entiende cómo quitarle el fondo saber este cómo marcarlo búsquenlo para que así ustedes lo hagan yo estoy haciendo lo hice así a adelante para que no se nos haga muy largo el tutorial después ustedes marcan todo esto que así lo ve el otro porque yo solamente quiero añadirle el efecto de mosaico al otro no a la copa ni el fondo de la foto ok porque algo diferente entiende entonces después que ustedes terminan de marcar el otro oa oa la oa la hoja oa la camisa a los que ustedes quieren añadirle el efecto de mosaico si quieren añadírselo a toda la foto pero a toda la foto no tienen que hacerle este cuadro que yo hice aquí desde hormiguita ok ok entonces ahora después que ustedes lo tengan marcado ok ustedes tengan ya la imagen este la foto ya esté importada en este en la aplicación esta de gym esto podemos hacer con cualquier versión de gym ok con cualquier versión pero ustedes la importan aquí y entonces yo siempre tengo costumbre que yo le saco copia a todos entiende pues que para si se me daña para no tener que importar otra vez ustedes lo que tienen que ir aquí a la original y van aquí y le dan un clic para que sea se crea una copia y entonces a la original les dejamos el ojito y con esta que vamos a trabajar ok con la con la copia entonces como ya yo la tengo marcada pues yo porque yo tengo yo quiero el efecto que sea más que aquí entonces ahora vamos aquí donde dice el filtro las recuerde sin que tengan marca este este circulativo que mover la capa activada no se olviden de esto siempre está activada y esta que está aquí que herramienta de movimiento vamos aquí a filtro y en filtro vamos aquí donde dice distorsión distorsión lo ve seguimos y aquí en esta paginita vamos aquí donde dice mosaico aquí le damos un clic en el botón izquierdo entonces aquí primero que nada aquí dejemos de marcar estos estos dos y estas dos solamente marcamos la del medio ok entonces aquí activita en la primera que es un interés la vamos al 18 le vamos al 18 y entonces en la segunda aquí le vamos a dar 4 ok y entonces aquí en la tercera le vamos a dar 3 significa 4.0 que hay 3.0 18.0 ok porque hasta el punto cuenta ok y entonces aquí vamos a darle espérate aquí vamos a darle porque espérate que vamos a dar un clic aquí para que saque ese palito ahí que prende apaga y con la tecla de bojal bojamos entonces vamos a escribir el número vamos a escribir el número este 0.1 no coma punto 7 0 ok y entonces aquí abajito aquí vamos vamos a dar vamos a darle 100 vamos a darle 100 ok 100.0 y 0.70 entonces aquí abajito le vamos a dar 0 completamente 0 ok completamente 0 entonces y solamente mancaeta a recuérdense le voy a explicar algo antes que nada y que todo depende de la imagen que ustedes vayan a usar porque este efecto que yo lo voy a enseñar aquí ahora yo me eché un promedio como de tres horas no estoy mintiendo antes en este tutorial que lo estoy haciendo ahora yo me eché un promedio como de tres horas buscando jugando con todo esto jugando con todo esto hasta que encontré lo que estaba buscando ok sabe que todo depende de la foto ustedes vayan a usar usen estas estas numeraciones que están aquí esta configuración a ver si ustedes les funciona en su foto que depende de la foto que ustedes vayan a usar ok entonces ya después que tengamos todo configurado aquí ok 18.0 4.0 3.0 0.70 100.0 0.00 entonces aquí solamente permitir dividir de losa más nada entonces vamos aquí le damos un clic con el botón izquierdo ahora esperemos que se haga el proceso tenemos que ser todo disculpe práctico tiene que marcar esta tenía marcada de abajo disculpen que el presidente de la empresa otra vez pero te déjame eliminar todo esto ok pero te tenía que marcar esta ok era que tenía esta marcada y es esta que está aquí está la que tengo que esté marcada disculpen déjame ir hacia atrás vamos a empezar otra vez filtro distorsión seguimos aquí donde dice mosaico ok o la configuración se quedó ok pero arriba 18 la segunda 4.0 la primera 18.0 la tercera 3.0 la cuarta 0.70 y la quinta 100.0 y la última 0.00 entonces marcamos esta permitir dividir de losa más nada el gesto de ajiva y el gesto de abajo la vamos desactivado que está en el negrecito este está como en blanco ve como como un verde más claro que está activa entonces ahora vamos a ir aquí damos un clic con el botón izquierdo ahora esperemos que se haga el proceso ok este es el proceso mire que cosa increíble entonces si pongo esta abre este ojito para comprarla y dígame si no se ve casi 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 igual algo increíble que entiende recuerde que te esto toma un tiempito dependiendo la foto que ustedes vayan a usar porque yo más tarde yo le explico como yo hice esto ok de de añadir este el mismo jostro que yo lo que hice fue que lo copié y lo añade equipa porque entonces aquí vengo la pago y aquí vengo lo prendo porque así yo puedo comparar el jostro original y el jostro del con el efecto algo increíble ok entonces para quitarle el cuarito de hormiguita solamente lo que tenemos que ir aquí donde dice selección y aquí donde dice nada y le quitamos el color de hormigas ok pero espero que les guste el tutorial fue algo simple algo sencillo pero de una formación bastante buena porque es un poquito complicado este efecto pero en que sea yo les voy a dejar una configuración que yo pude encontrar que le puede ayudar bastante se olviden el dedito para arriba y nos vemos en la próxima